Los investigadores han diseñado un mapa del cáncer aquí en España. En ese mapa pueden verse las diferencias por regiones. Hay zonas en las que se multiplica el peligro de morir por un tumor. Se pretende que este mapa sea una herramienta más para luchar contra esa enfermedad. Un millón de muertes por cáncer en 20 años y el riesgo de morir por determinados tumores malignos en algunas zonas es hasta un 50% más alto que en otras. Por ejemplo, tanto en hombres como en mujeres han visto que la incidencia de cáncer de estómago es mucho mayor en Castilla y León. Destacan Burgos y Palencia. Son las zonas más oscuras. Los epidemiólogos dicen que es por las costumbres alimentarias aunque no se descartan causas medioambientales. Mapas que desvelan diferencias entre regiones pero el riesgo de morir de cáncer sigue siendo pequeño en todas ellas. Las tendencias de mortalidad por cáncer en nuestro país son similares a nuestro entorno europeo. Y de hecho, en algunas enfermedades como cáncer de mama nuestro índice de mortalidad es incluso el más bajo o de los más bajos de la comunidad económica europea. Es más peligroso fumar que vivir en una región determinada. Por cáncer de pulmón han muerto en ese periodo más de 340.000 personas. Más hombres que mujeres, aunque va cambiando en los últimos años. Las zonas más afectadas, Extremadura, Andalucía Occidental, Asturias y Cantabria. Es una oportunidad de oro para que las autoridades sanitarias establezcan unas políticas de prevención y disminuyan esa mortalidad que se ha constatado en este estudio. Las muertes por cáncer de mama se concentran más en Huelva, Sevilla o Cádiz y si se habla de próstata, esas manchas oscuras se dispersan por todo el mapa. Un Atlas que pretende ser un aliado para la prevención.